dice tenemos un cono inscrito en una esfera de radio de 11 cm a ver si ahora lo dibujo un poquito mejor vale, tenemos un cono aquí dentro y el cono se pasa de la mitad está más para adentro, porque mide 14 de altura, si te dicen que la altura es 14 si está metido dentro, lo pones así y vas así vale y así bueno me dicen que la altura es 14 entonces yo sé que esto mide 11 y esto mide 3, esto lo sé y ya de alguna manera si saco lo que mide esto, puedo sacar lo que mide esto y ya sé la base del cono que es lo que me piden entonces a ver que truco usa la madre que me parió bueno vamos a ver esto mide 22 vale entonces si esto mide 14 este trozo tiene que medirse hasta abajo vale este triángulo es rectángulo y este también entonces podemos usar el teorema de la altura porque este también es rectángulo es ahí el truco pero bueno si no vemos el teorema de la altura nos podemos tirar aquí tres años por lo menos entonces ¿qué dice el teorema de la altura? el teorema de la altura dice que la altura al cuadrado es igual a m por n donde la altura sería esto que es el radio que es lo que me piden m sería la proyección esta y n la proyección esta entonces h al cuadrado es igual a 14 por oso ¿vale? si h al cuadrado es igual a 14 por oso h al cuadrado es igual a 112 que es 10,58 por nada misterio resuelto